Radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Soy cachiquel desde el primer movimiento de amor en el vientre de mi madre. Soy de maíz, de masa mezclada, por eso mi piel es del color del barro y mi corazón de frijoles piligües con apazote. Me embriaga sentir que soy arte, que soy herencia de los abuelos Jumbats y Juncho Wen. A veces soy un alocado bajilete en el vientre del cielo. A veces soy el movimiento del cáñel del pecho de arcoiris. A veces soy el cot guardián de medianoche y de mediodía. Pero siempre, siempre soy el viento que enreda tus locuras. Y que soy poeta no es mi culpa, es de este estruendo corazón y de mis gritos ahogados. Este poema es de la autora Negma Coy y es ella misma quien nos lo recita. Negma nos leyó este y otros poemas durante nuestra conversación sobre la poesía que ella escribe. Hoy te hablaremos sobre el arte de escribir. De escribir desde las vivencias de las comunidades, desde los conocimientos de las abuelas y abuelos cachiqueles, y desde lo que nos puede transmitir la Madre Tierra. Negma Coy es una mujer cachiquel, originaria del municipio de Chichot, que interpretado al español significa, en donde los comales. Así nombran sus residentes a este pueblo, Chichot. Este nombre es de origen cachiquel. Sin embargo, en español, este pueblo aparece registrado como San Juan Comalapa, en el departamento de Chimaltenango, Guatemala. Negma es madre de dos hijos, catedrática de educación primaria, tejedora, pintora, práctica danza y teatro, y es escritora. Mi nombre es Negma Coy, y así, quiero que me conozcan, verdad, Negma Coy, una mujer maya cachiquel de Chichot. Negma recuerda aquellos días de infancia, muy cerca de su abuela paterna, Jacinta Sotz, y su abuelo, Gonzalo Vitzol, su tía Tina y su padrino Felipe Ajú. Su abuela y su tía fueron mujeres con las que construyó un fuerte lazo de amor y conocimiento. Por razones económicas y de sostenibilidad familiar, sus padres, Andrés Coy y Ángela Pichillá, estuvieron lejos la mayor parte del tiempo, siendo comerciantes fuera de su comunidad, por lo que la red de cuidado se centró en su abuela y tía, quienes la impulsaban a ser una niña participativa, dinámica y, sobre todo, feliz. Un tiempo de mi vida también, de niña, verdad, a mí siempre me decían ahora participar, ahora bailar, ahora cantar, entonces siempre me metieron a participar, principalmente una de mis tías abuelas, verdad, que siempre me estuvo animando, entonces a partir de ahí yo sentí que me gustaba hacer lo que hacía. La familia de Negma tuvo todo que ver en su inclinación hacia el arte de la escritura, de la palabra, y es que la articulación del pensamiento y todo lo que ve en su entorno lo va convirtiendo en poesía de una manera innata. Negma cuenta que la mayor parte de lo que hoy sabe en el arte y de lo que plasma en él lo aprendió de su abuela y abuelo. Pues yo agradezco a la vida haber crecido con mujeres, mujeres poderosas, mujeres de la palabra, mujeres de mucho conocimiento, y también con hombres de mucho conocimiento, hombres de la palabra, verdad, de mi familia. Mis abuelos han sido choloner, mi abuela, mi tía, son mujeres llamadoras de espíritus, verdad, que siempre se ha mantenido en conexión con la tierra, con el agua, con las flores, y son mujeres medicina. Mi bisabuela vivió más de 100 años, entonces afortunadamente yo recibí ese regalo de parte de ellas, verdad, su palabra, sus historias, sus vivencias, sus dolores, sus alegrías, todo lo que pasaba, verdad, yo lo recibí con mucho amor. El legado de su familia es muy grande. Eran reconocidos en su comunidad por ser portadores de estos conocimientos ancestrales que solo algunas personas dentro de las poblaciones originarias pueden tener porque vienen con esa misión de curar, de hablar, de guiar. Un cholonel en el idioma cacchiquel se interpreta como el que ordena la palabra en las fiestas. Una acomanel es una sanadora, una curandera que utiliza plantas naturales y técnicas ancestrales para sanar, a quienes recurren a ellas. Están también las personas quienes hacen llamados. Son conocidos como llamadores de espíritu. Pero, ¿qué es un llamado? Ahora te lo explica Neymar. Cuando nosotros como personas nos asustamos o nos asustan, creemos que uno de nuestros espíritus se desprende de nuestro cuerpo porque tenemos varios espíritus, ¿verdad? Entonces se desprende de nuestro cuerpo y por medio de este ritual de la llamada, el espíritu vuelve a nuestro cuerpo para estar completos. Entonces, cuando tenemos el mal del susto, estamos muy tristes, muchas personas ya no comen, se enferman del estómago, incluso su rostro cambia, se ponen las personas muy pálidas. Incluso a los niños que tienen pelo corto, los abuelos ven que hasta se reparan los cabellos, ¿verdad? Como que fuera whisky. Entonces hay muchas formas de ver que el mal del susto está afectando a nuestra energía. Entonces nuestras abuelas y abuelos, en este tiempo afortunadamente, siguen curando por medio de este ritual de la llamada. Neymar recuerda que de niña, acompañaba a su abuelo durante este ritual. Lo recuerda como si hubiera sido ayer. Su abuelo hacía la llamada al sonar de las campanas de las 12 del mediodía, o cuando la noche entraba y solo se escuchaba el sonido del viento, los grillos, los perros al fondo y ella escuchaba a su abuelo llamar al espíritu a las 9 de la noche. Las personas que sanaban se acercaban poco después a agradecerle. Le agradecían por los hijos, por los esposos, por los adultos mayores, por los niños que se levantaban de las camas, que volvían a comer, que volvían a sonreír. Neymar también recuerda los años duros del conflicto armado interno, en donde las abuelas y abuelos llamadores de espíritu también sanaron a muchas familias que vivían en constante temor por los enfrentamientos, por las desapariciones, por los asesinatos. Como en la mayoría de los municipios del altiplano, el conflicto armado interno afectó fuertemente, y Chichot no fue la excepción. Según el estudio de tesis de Miguel Johnson, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, titulada Historia de San Juan Comalapa, menciona algunas masacres ocurridas en este territorio. La masacre de Pachán, San Juan Comalapa, donde fueron torturados vilmente varios hombres y niños, quienes en ese momento se encontraban laborando en dicho sector por el Ejército Nacional. En septiembre de 1981, en la aldea Xiquinsani, municipio de San Juan Comalapa, Miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron a 60 personas, quienes se encontraban reunidos en el Oratorio de la Iglesia Católica de la Comunidad. En agosto de 1982, en el caserío de Papumay, aldea de Chinimaquín, municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimantenango, ejecutaron alrededor de 40 personas. Por aquellos años, comenta Negma, los abuelos y abuelas curadores también tuvieron un papel importante. Es por eso que ella, a través de su poesía, quiere transmitir estos conocimientos al mundo entero. No quiere dejar morir el legado de su abuelo Gonzalo. Por eso, durante estos 13 años que lleva haciendo poesía, escribió versos acerca del relato que hacía su abuelo al momento de llamar al espíritu. Yo tengo un poema, precisamente, que está dedicado a mi abuelo para usar la memoria de él, ¿verdad? Este poema es una parte del ritual que él hacía, ¿verdad? Ella hacía porque ya falleció también, ¿verdad? Pero nosotros seguimos trabajando este ritual. Entonces, este poema lo escribí para honrar la memoria de estas abuelas y abuelos que en muchos tiempos han sido valientes, incluso en la época de la guerra y del conflicto armado, ¿verdad? nuestras abuelas y abuelos curaron a mucha gente del mal del susto, así valientemente, y en este tiempo siguen curándonos del mal del susto. No mamá, guanita, 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 ¡Suscríbete! Y así, más de una vez, mi abuelo habló con las energías y regresó el espíritu que faltaba en mi cuerpo para seguir danzando, para seguir amando. Y así como estos versos, en donde queda registrada la palabra de quienes ya no están en este plano, Negma rinde honor y tributo a aquellos y aquellas que no dejaron morir el conocimiento, que lo trasladaron, así como ella lo hace en el presente. Ella escribe gran parte de su poesía en el idioma cachiquel. Los traduce también al español, pero su objetivo principal es que, a través de sus estrofas, de sus cuentos, de las historias, su idioma no muera. En Guatemala, se hablan 22 idiomas mayas, además del garífuna, xinca y español. El cachiquel es uno de los idiomas con más presencia en Guatemala y que más territorios abarca en la actualidad. Este idioma se habla en los departamentos de Chimaltenango, Zacatepeques, Sololá, Xuchitepeques, Escuintla, Guatemala y Baja Verapaz. En el último censo poblacional del 2018, se registraron 4.027.500 hablantes de los 22 idiomas mayas, siendo predominantes el kiché, kekchi, seguido del cachiquel. ¡Nomita, ni se ha hecho un santificado! Y, a la vez, se llama un santificado, se ha hecho un santificado, que se puede servir a los ciudadanos y que se han hecho un santificado. En este audio escuchamos a Negma presentando su serie de libros titulada Kikotem, que interpretado al español significa alegría, emoción, felicidad. La artista publicó en 2020 una serie de libros que contienen poemas, cuentos e historias de su comunidad. Un proyecto en el que estuvo escribiendo y recopilando información por más de un año. No es tan fácil que las niñas y los niños encuentren libros en las bibliotecas y que digan, este cuento habla de lo que hace mi abuelita, ¿verdad? Mi abuelo así vive en la casa. Mi papá también se va a sembrar. Mi abuelita también habla con las energías. Mi abuelo también cura. Este trabajo hace mi mamá o en la casa nos portamos así. O este río se parece al de mi pueblo. O los árboles que están detrás de mi casa. O por este camino he ido. Es muy difícil que se reconozcan los libros, historias, cuentos que hablen de tu propia gente, de tus propios caminos, sin necesidad que vayamos a otros lados. Tristemente nos hablan de cuentos, de historias, poemas de otras culturas, de otros países. Nos enseñan por medio de estos cuentos e historias otros mundos, a veces mundos que no existen. Y también está bien, no digo que no, pero es importante que nos reconozcamos en los cuentos y en las historias. Y el hecho que ahora las niñas y los niños, por lo menos de San Juan Comalapa, en sus bibliotecas, en las escuelas, tengan la oportunidad de encontrar estos libros que hablan sobre las vivencias de sus abuelas y abuelos. Y además que esté escrito en Cachiquel, ¿verdad? Porque cada cuento de historia está en Cachiquel y en español. Porque queremos darle fuerza a nuestro idioma. Hoy les voy a compartir el poema número 5 de este libro, de este pachuncir, que se llama A mi maestra, porque a las maestras también les podemos dedicar un poema. Pero este habla de algo que queremos, que sentimos. A mi maestra. Señor, ¿te asusta mi letra torcida? ¿Te asusta el lodo en mi ropa? ¿Te asusta mi cabello alborotado? Ya sé, maestra. Es mi corazón alocado por los colores. ¿Son mis llegadas tardes a la escuela? ¿O son mis bailes locos en medio de la cancha? Te cuento un secreto, señor. Yo también tengo miedo. Se me está olvidando el Cachiquel. Se me está olvidando hablar con los animales. Ya casi no entiendo las señales del cielo. Maestra, ¿podemos reaprender juntos? Aprendamos nuestro idioma, señor. En este audio, escuchamos a la poeta leer un poema en un canal de YouTube, en donde compartió en múltiples videos el contenido de sus libros. Para Negma, es sumamente importante que los niños en las comunidades tengan las herramientas para poder leer, escribir y hablar su idioma. Y no hay mejor manera que acercándolos a su realidad, a sus vivencias cotidianas. Verse reflejados en los textos, en las imágenes plasmadas dentro de los libros, les da la posibilidad de imaginarse dentro de estos cuentos, historias y poemas. Y que así, como a ella, le nació la inspiración para escribir, los niños también pueden ir desarrollando su creatividad desde la lógica de sus idiomas. La artista, además de inspirarse en los conocimientos que le heredaron sus abuelas y abuelos, ha utilizado el arte y la palabra para exigir justicia, para elevar demandas, para sacar el dolor, para desafiar un modelo de vida impuesto a las poblaciones originarias. Muchas veces quisiéramos ir a muchos lugares y alzar la voz y hacer nuestras denuncias, ¿verdad? Sin embargo, no es posible. Más el arte nos da la posibilidad de ser esa voz que muchas veces nos hace falta. Entonces, principalmente la voz de nosotras, porque siempre ha sido invisibilizado, no ha sido posible ver abiertamente, hablar, ¿verdad?, de estas grandes escritoras y poetas que no tienen libros. Por ejemplo, yo estoy hablando de nuestras abuelas y madres, ¿verdad?, que no tienen un libro con su nombre. Sin embargo, han sido estas grandes mujeres que han escrito la historia con su palabra, con sus acciones. Y nosotros tenemos la oportunidad, aunque tenga nuestro nombre, sabemos que es el conocimiento de un pueblo. Y es tan necesario que las mujeres sigamos hablando, denunciando, dando a conocer que son importantes nuestras vidas, que nuestra existencia es necesaria para el mundo. Nosotras somos esa fuerza que necesitan muchos hombres y mujeres para decir, aquí estamos, quiénes somos, cuáles son mis raíces, de dónde vengo, porque es importante mi existencia. El arte maya, como Negma le llama, ha sido el gran transmisor de conocimientos. Es el que ha permitido que la escritura, el idioma, la música, la oralidad, la danza, sigan vivos después de siglos de múltiples intentos por desaparecer la memoria y la forma de vida de las poblaciones originarias. Por eso, el arte maya transgrede todas las normas de lo occidental. En el arte maya se puede fluir libremente. Yo reconozco que mis abuelas y abuelos no han tenido la necesidad de tener un título que los acredite como artistas. Y siguiendo esa línea, yo me siento muy orgullosa del regalo que he recibido en manos de nuestras ancestras y ancestros también, ¿verdad? Que trabajo en este tiempo arte maya. Yo lo llamo así, no lo llamo de otra forma. En los glifos podemos encontrar la palabra achzib. Y achzib es la palabra que nombraba a un escribano, a un escritor, a un escultor, a un pintor. Y pues yo me considero una achzib. Esa palabra la encontramos en los glifos, la encontramos en las estelas. Negma reconoce que todo el conocimiento que tiene hoy en día es gracias a lo que le enseñaron las mujeres de su familia. Desde pequeña, su mamá, por ejemplo, le enseñó a tejer cuando ella tenía siete años. Su abuelo y abuela le enseñaron el llamado que ella practica en la actualidad. De su tío, recibió la más grande referencia de cómo ser una ordenadora de la palabra. Además de la historia de su pueblo vinculado al conflicto armado interno. Y nacer en uno de los pueblos de Guatemala vistos como cuna de los artistas, le ha dejado aprendizajes profundos. Mi universidad es la vida misma. Mi universidad es platicar con mi gente. Es vivir mi cultura con mi gente. Estar inmersa en las actividades de mi pueblo. Ese es mi aprendizaje, ¿verdad? Porque si bien también tenemos el conocimiento de otras y otros que hacen el esfuerzo de escribir sobre nosotros o sobre nosotras, sobre nuestros pueblos, sobre nuestra gente, sin embargo, no viven en nuestros pueblos. Y está bien, no es que no sea válido, pero nosotros tenemos este regalo de estar aquí, de convivir con las personas, de saludar a nuestros vecinos en nuestro idioma, de encontrarnos en una tienda y de elegir nuestros hilos para nuestros huipiles, de hablar sobre las necesidades de nuestros palos, de qué estamos tejiendo en este tiempo, sobre qué estamos pintando. Ese es un regalo maravilloso. A lo largo de la historia, han quedado registradas algunas obras y literatura de los pueblos mayas. Algunos otros fueron desaparecidos, fueron quemados, casi extintos por la colonia. Sin embargo, con el paso de los años, se ha ido reescribiendo gran parte de la historia a través de esa oralidad, de esa oralidad viva en las voces de las y los abuelos. Los pueblos originarios tienen muchos conocimientos que ofrecer. Tanto arte trabajado a lo largo de los siglos, tantas palabras trasladadas al papel. Las artistas mayas contemporáneas están ahora deconstruyendo la historia que nos han contado en los libros tradicionales de historia. Lo están haciendo desde sus propias narrativas, reescribiendo la historia de la mano de las abuelas y abuelos. Trabajamos arte maya, somos mujeres de la palabra, mujeres de la pintura y por medio de nuestro arte podemos ir diciendo lo que queremos y lo que no queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que hace falta, lo que es necesario reconocer en cada lugar, en cada espacio. Y las abuelas y los abuelos son los que siempre nos dan ese conocimiento que necesitamos para seguir trabajando en arte, en arte maya en este tiempo. Este poema se llama Ya voy a vuelo. Ya llego con vos corazón de maíz, también con vos tierra encantadora, pueblecito mío, espérame con los brazos abiertos, espérame con tu sobrehuipir bien extendido, no dejes que se enfríe el atol de elote, poné otra leña a la fogata, mové los tizones de encino y tapá la olla de barro por favor, para que la tierra suelte su sabor. Decirle al abuelo que ya casi, que ya casi llego a sus brazos, decirle que pronto se careza lluvia, la lluvia que destiñe el color de sus cachetes. Así, los poemas que encontramos en uno de los libros de la colección Kiko T. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.